Muy buenas tardes, bienvenidos a Óptica Nova Visión. Estamos en enero, estamos entrando en lo que es ya la parte de verano. Hay cosas muy importantes que hay que tener en cuenta porque en esta época, mucha gente va a la playa, visita la playa, descansa, etc. Yo quiero darle unos pequeños consejos para cuidar sus ojos, como también a veces nos preocupamos mucho en protegernos nuestra piel con un buen bloqueador, o a la hora que vamos a margar a la piscina ponemos una camiseta, o tratar de no estar muchas horas expuesto al sol. También a veces descuidamos lo que es la parte de los ojos. Por ejemplo, siempre recomiendo a todos los pacientes que los que tienen aros de sol, anteojos de sol, sean lentes polarizadas. Es muy importante recordar que las lentes polarizadas son lentes que tienen filtro contra los rayos ultravioleta. Así que si ahora que vamos a la playa y vamos a poner mucho al sol, es importante las lentes polarizadas. Las lentes que son teñidas, que se venden en la calle o en ciertos lugares, a veces no traen ese filtro. Pero como nos damos cuenta, muy importante, piden certificado de autenticidad. Así que yo quiero recomendarles un pequeño consejo. Siempre que adquieran una lente de sol, pidan su certificado de autenticidad y saber que la lente sea polarizada o que le hagan una muestra. Otra cosa muy importante es cuando las personas viajan a la playa, se meten al mar o inclusive en la piscina salen con los ojos un poco irritados. Inclusive lo que es en la noche, el paciente se queja, irritación, sedación como de cuerpo extraño, sedación como de arena. Y eso se da mucho cuando los pacientes están mucho tiempo en lo que es la playa y el agua salada tiende a irritar lo que es el ojo, como también el cloro de la piscina. Una de las recomendaciones es no tratar de exponerse a lo que es agua salada o al agua de la piscina, sabiendo que esos dos tipos de agua tienden a irritar y a molestar lo que son los ojos. Recomendaciones para aquellos chicos que duran mucho tiempo en la piscina o en el mar. Bueno, unos antiojos para nadar que sean de protección sería lo más indicado. También si usted está en esa piscina o en esa playa durante cierto tiempo, también es bueno agarrar y lavarse un poquito la carita, quitarse un poquito ese agua de sal en la cara como también de los ojos para evitar ese tipo de molestias. Así que en óptica nueva visión queremos darle estos consejos para este tiempo de verano. Como también a veces nos preocupamos mucho por nosotros los adultos en usar ese antiojos oscuro, pero también descuidamos a los chicos. Recordarles que los chicos también sufren problemas a nivel visual. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando uno se expone mucho a lo que son los rayos del sol, también eso puede dar problemas a nivel visual, tanto en fondo de ojo como pequeña habitación. ¿Qué quiero decir? Acordemos que las personas que se expone mucho a los rayos del sol pueden producir cataratas inclusivas a temprana edad. Pero también es muy importante saber que los niños están más propensos a tener problemas a nivel visual por exposición al sol. Así que yo quiero recomendarles también a los papás, como ustedes usan gafas oscuras, también es importante que los niños usen su protección contra los rayos ultravioleta. Un antiojo oscuro, un lente de transition, perfectamente sea lo ideal para esos niños. Recordarles que aquellos chicos que usen gafas, que usen antiojos, un lente de transition, se le puede adaptar sin ningún problema. Lo más importante de esto es, como nos cuidamos la piel, cuidemos los ojitos. Así que todo este tipo de consejos que óptica no menciona y quiere venir a ustedes, tomarlos sin cuenta. Tener mucho cuidado, lo que es con el agua de sal, con el agua de la piscina, lavarse un poquito los ojos, tratar de no abrir los ojos cuando uno se sumerge, o si no, usar unos antojitos para nadar o de natación, como se usa. Así que cuidarnos también es importante a nivel visual para prevenir problemas a largo plazo. No solo aquellas personas que también se van de vacaciones, sino aquellas personas que también viven en una zona, pues, que es costera. Hablemos de la gente de Punta Arenas, la gente de Limón, la gente de Guanacaste, que tiene que exponerse más a los rayos del sol. Así que cuidar nuestros ojos, porque eso es salud. Eso es un consejo que les da con mucho cariño, óptica no adición. Gracias.